Hola, soy Tomy y soy Tomy y hoy estamos desnudos y nos encontramos en una como actualización de como ven acá estaba a mi level bot 10.000 visualizaciones dios mío y acá con 1000 y después 800 y después 800 siempre las partes siguientes como acá lo puedo comprobar parte 1, mi E100, 95, 59 y 69 no sé por qué la última explotó tanto pero hoy les vengo a traer cómo hacerlo no sé por qué tenemos un dashboard de mierde tan asqueroso me imagino que no tendría que haber compartido eso ahí adelante, pero voy a regenerarlo ahora después, así que bueno, vamos a ir a la lista de comandos y vamos a poner así vamos a usar el primer comando, voy a dividir el tutorial en como 3 pedazos frentes si no nada, vamos a poner 4, no sé, vamos a usar el primer comando, set balance esto significa que siempre vas a iniciar con x cambia de dinero, entonces vamos a poner 500 entonces vas a iniciar con 500, porque están libras ahora les voy a enseñar cómo se cambia la currency, esto es no simple de cambiar, lo siguiente, ponemos currency y hasta poner cualquier emoji hasta emojis personalizados, por ejemplo ponemos eso, entonces ponemos val y tenemos un árbol de navidad como dinero no sé si lo recomiendo así, pero está buena la opción de poder elegirlo blog channels, esto lo voy a explicar rápidamente, si ustedes quieren conseguir dinero en cada canal cuando hablan hacen log channels, digo, unlock un channels y después ponemos all, entonces se desbloquean todo si no, si no quieren, ponen log all y bueno, y funciona pero si ustedes solo quieren desbloquear x canal o x canal vip, entonces ponemos x por ejemplo y vamos a poner testing, y vamos a ponerlo el 10, entonces el testing 10 si vos chateas ahí, con 6 dinero, si chateas acá no hoy pueden poner cuantos seres canales quieren, ya cubrí estos dos chat cooldown, esto, a ver cómo lo explico, esto es lo mismo que lo nuevo que han implementado de el slow mode, de que cada 5 segundos, pues, o cada 2 minutos, etc, 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 eh, solo que con un comando check cooldown y ponemos, eh, 3 segundos a ver 3 segundos, tal vez a ver, ¿cuál es el ejemplo? oh, tengo que escribir toda la palabra ah, que rompo, bro esto significa que vas a obtener dinero entre 10 segundos, entonces si mandas un mensaje cada 10 segundos vas a recibir dinero esto lo recomiendo y lo suban a 60 o a, o a 30 por lo menos porque, si no, en los canales de spam ya perdiste chat money seteamos el mínimo de de chat money entonces vamos a poner min y después vamos a poner lo mínimo que puedes obtener por chatear vamos a poner, vamos a hacer bueno si vamos a poner 5 y después ponemos lo mismo y en vez de min vamos a poner max y vamos a ponerle a ver, tomo de vuelta seteamos el máximo a 35 y bueno, así como funciona esto es como el setup básico ahora les voy a explicar como funciona yo tenía una descripción acá creo que acá era info si, acá así es que la misión work te da para trabajar esto les voy a enseñar como setearlo en el segundo capítulo probablemente crime te da la opción de robar hay una gran chance de que palmes rob es para robarle a cierto usuario depositar eh, sacar ahora les voy a mostrar más o menos como funciona eh, bien resumido vamos a hacer sin exclamación work y nos da x cantidad de dinero en el próximo capítulo les voy a enseñar como se cambia y además como se pueden cambiar estos mensajes a español eh, que la verdad está muy interesante porque está bueno hacerlo es complicado pero está bueno entonces ponemos eh, vamos a poner eh rob y rob sería un usuario no me acuerdo cual es el otro comando ahora lo escribí en su momento cuando crime yo no me acuerdo no me acuerdo lo mire crime eh entonces dice ha sido hallado haciendo trampa en monopoly entonces vas a tener que pagar una multa de 33 eh yo no recomiendo usar el crime porque por lo general está hecho alto server info como ven no acá está el ulcoso eh como era stats info ok ahí no esto no es bueno como agregamos dinero agregar add money y después ponemos arroba por ejemplo no tengo otra cuenta pero iría al nombre de la cuenta a ver si puedo hacer esto le agregamos 10 y ahí le agregamos 10 yo lo que les recomiendo que hagan es que hacen lo mismo pero en vez de agregar así agregan lo mismo pero ponen bank y después le ponen 10 maravilla bank primero y después el tag y bueno eh val arroba un believeable entonces tiene 10 en el banco y 10 en cash perdón por ese corto otra vez disculpenme también le pueden agregar dinero a un rol entonces digamos por ejemplo sería la misma manera add money barrita rol mencionamos el rol eh vamos a ponerle a por ejemplo a los admins y le vamos a dar 100 entonces le agregó a un miembro porque solo solo un miembro tiene el rol admin que soy yo también podemos sacar dinero con el mismo método le podemos sacar de cash o del banco y después mencionamos el miembro y la cantidad el bank te muestra la cantidad de dinero que tenes eh dice acá está el coso eh depositar ahora les explico como funciona esto entonces cuando hacemos work eh que voy a poner val que es el balance tenemos el cash que es lo que tenemos y para que no nos lo roben ponemos dep all entonces cuando ponemos val otra vez va a aparecer acá en el banco después eh lo que podemos hacer es with speed y después ponemos la cifra que queremos sacar del banco entonces 10 por ejemplo entonces val y tenemos 10 fuera del banco eh así como funciona eso el método está bien no sé si es lo ideal pero bueno a ver esto leaderboard esto muestra los más activos activos como ven si se lo vean acá y entran a la web ahora les explico como les aparece la lista por ejemplo vamos a ir al al de disco la ayuda acá está el de Sam Infinito Agatel su su nueva cuenta Agatel y así esto es una de las pocas cosas que tiene pero vale la pena porque tienen algo digo como acá tenían pizzas y creo que acá jeje si la verdad es eso pero digital más o menos en el servidor para resetear la economía entonces podemos resetear eh money o creo money arroba unbelievable eh dice vas a reiniciar el dinero de unbelievable bot y le ponemos yes una y entonces dice ha reiniciado correctamente el dinero o podemos poner eh reset economy y esto reinicia todo entonces le ponemos yes y bueno y ya todo el mundo se queda sin guita eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado recuerden que si eh si les sirve no se olviden de dejar su like no se olviden de dejar su like voy a usar esto un minuto eh vamos a usar el suggest eh el suggestions vamos a mostrarles como se activa rápidamente suggestions enable hashtag eh sugerencias entonces suggest y test entonces lo que manda acá es test por el user id usado con ambiliad webbot no me gusta que mande un wavehook pero bueno entonces ponemos si no o tal vez que más eh había el prefix que lo pueden cambiar sin exclamación prefix y le cambian al nuevo prefix como desactivar los logs digamos prefix left eh digo user left en nable hashtag eh lows y ponemos un mensaje eh cuál es el mensaje de examen acá ok vamos a usar esto eh bien venido mención al usuario a bueno y eso se anunciará acá bienvenido tommy games a nuevo ahhh está bien yo no hago este bot lo lo tengo de evitar porque es un bot tedioso pero bueno acá está el de el de unirse también eh para eso es el mensaje el mensaje de adiós si el mensaje de adiós bueno no sé no sé lo que hice eh eso es todo por hoy espero que se llevo todo por eso ojalá comentenme suscríbete a ese y nos vemos en próximos videos chau